Usted se equivocó Jugaste con su amor cuando menos lo esperaba Usted se equivocó cuando quiso humillarla por eso Amigo mío no me tiras un consejo Es muy difícil para mí mentir, no puedo ¿Qué te puedo yo decir? Es tarde Para curarle las heridas que le hiciste Si con tus lágrimas no la convenciste La perdiste para siempre por eso Amigo mío no me tiras un consejo Es muy difícil para mí mentir, no puedo ¿Qué te puedo yo decir? Es tarde Para curarle las heridas que le hiciste Si con tus lágrimas no la convenciste La perdiste para siempre Que sí, que sí, decía que sí la amaba Que no, que no, que no, que no lo dejara Él le juraba y lloraba para que lo perdonara Pero ya por otro hombre tu corazón partizaba y más nada Que sí, que sí, que sí, decía que sí la amaba Que no, que no, que no, que no lo dejara Que no, 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 que no Que si, que si, que si, que si la amaba Que no, que no, que no, que no lo dejara Que la dejara tranquila, que en el día si la buscaba No soy la misma de antes, hoy mi vida está cambiada Que si, que si, que si, que si, que si la amaba Que no lo dejara Que no, que no, que no, que no lo dejara Que te sirva de experiencia, este sería mi consejo Porque yo sé que con ella, tu nunca fuiste sincero Que si, que si, que si, que si, que si, que si la amaba Que no, que no, que no, que no lo dejara Ella le dijo no llores, el abrazo en el camino Se conoció sus errores y quedaron como amigos La verdad de que abandonó A la verdad de que batucaba